Bueno chicos, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a Gran Turismo Sport, donde he dejado mi botellita de agua Cuando somos los novenos en esta clasificación, veis B.A., sí, he metido en carrera, sí, me he llevado golpes y también he dado golpes Ha sido un poco caótico los dos días, pero bueno, vamos a ver qué tal se desarrolla esta carrera con el noveno mejor registro de la parrilla Bueno, noveno entre comillas, mejor piloto, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve pilotos, somos españoles Mucho Bayron, veo, a ver, lógicamente es el coche que está puntuando más rápido en esta, en esta, vamos, digamos, pre-quality Yo he elegido el Corvette porque era un coche que no tenía kilómetros, entonces así, pues tenemos un coche, digamos, estrenado Veis, he echado 84 kilómetros, más de lo que va a ser la carrera Al final he acabado siendo el mejor tiempo que he conseguido ha sido un 29.292, se bajó a mi crono del Bayron Que era un 29.3, el Bayron también tiene mejora, también tengo que decirlo, yo creo que podía haber bajado a 28 Pero bueno, con el Corvette he conseguido llegar hasta los 29 A los 29, y eso me ha dado ilusiones, ¿no?, para poder, diga, decir, hostias Mira, he sido más rápido que con el Bayron Con el Bayron no se consigue sacarle más jugo Pero bueno, a ver qué tal a la quali, a ver quién consigue bajar a esos tiempos El Bayron yo creo que va a ser un coche muy competitivo a una vuelta, pero luego encarreable que verle, ¿no? Ahora hay que verle ahí en carrera, a ver cuánto es estable, cómo funciona ese coche realmente Uy, qué parado, aquí va a estar caro el adelantamiento, yo creo que va a haber dos zonas de adelantamiento reales Tres como mucho, que serían la curva 1, la frenada de la 180, la rápida Y después de ella la siguiente de derecha, la que mete a la sección de la última curva Así que nada, vamos a, yo ya le doy el gas para que, a ver si me saca el coche Hay varios Kaiman también por lo que veo, se han visto que los Kaiman también son competitivos en este circuito Y algún que otro Lambo o coche contraccional, el BMW 4 este, no sabemos si es peligroso, pero ya veremos Señor Quinto Ya sabéis, estas vueltas son de quemar gasolina e intentar buen crónomo El Corvette, aunque está flojo de potencia, nada, sí que yo creo que corre más en punta que el M4, que el M4, eh Bueno, ahora fue con un frenazo también El M4 está dejando espacio Gracias 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 El problema es que puede tener el tráfico delante Y Goyo pues ponía que era el mejor piloto Pero eso es más esto, ¿no? Me da a mí que va a tener un stopper y me va a joder la vuelta Por ese error que he tenido de tomarme un poquito de más la hierba Pero bueno Vamos a ver cómo se debe hacer esta clasificación Que es lo importante, ¿no? Cómo clasifiquemos Y va a ser el momento, ¿no? En tracción el Bayron gana muchísimo Es una salvajada como celeras de coche 1.31 1.31 M-E-M-E-46 De momento tiene la pole de Dracil Con el Ferrari Los españoles deberíamos copar las primeras posiciones, ¿no? Porque somos unos cuantos Así que lucha titánica vamos a tener ahí No sé qué hacer, Goyo Con la amarilla Ahora que te jodan, gilipollas Si no mejoramos los primeros sectores Vox Nada Bueno, dices que me podemos mejorar, yo creo Si mejoramos sería una bomba Es una bomba Quiero decirme ¡No! B-E-43 B-46 Nos repostamos, tenemos medio depósito, yo creo que vamos a salir más ligeros ahora. Señor quinto, tercero, de momento la pole la mantiene el español. Cambio de goma y salimos. 31. Por el momento estamos en el top 10, incluso un poco más atrás. Vamos a ver tiempo para una sola vuelta. Así que hay que clavar esta vuelta, sí o sí. Un poquito forzado ahí. Así que nada, vamos a correr. Vamos a correr. 50, mira, si va a recorrer el primer sector también, ¿eh? Creo que esta vuelta va a ser mejor que la anterior, pero no lo suficiente para meterme donde me gustaría. Últimos metros para ver si esta vuelta de cual es buena o no. 29,7 pole. ¡Ay, qué lástima! ¡Qué lástima, por favor! 29,7,17. 40 milésimas. Madre mía, qué tiempazo. Pol en los últimos instantes para mí, ¿eh? Felicidades por el TT, además ha sido el TT. Ojito. Buenísima vuelta, tío. Ha estado cerca, ¿dónde está? Ha estado muy cerca. Sí, ha sido muy bonita la pelea por la pole. Sí. Pole para un Audi TT, seguido de un Corvette, seguido de un Ferrari, cuando los que dominaban eran los Veyron. En cual y se ha visto que los Veyron se han desflajado bastante. ¿Dónde está el otro español? Bueno, quita pellejos. ¿Dónde está el español este Goyo? Séptimo. Séptimo posición para Goyo. Ya vamos a escuchar la melodía de la Copa de Naciones. La pelea por la pole ha estado intensa, ¿no? Lo siguiente. Espero que no los tire. Lo que sí que os digo, chicos, ya os lo anticipo, que la del sábado en ninguna de las dos carreras vais a ver. Por eso os dejaré a veridos preparados de Fortnite y demás. Porque no voy a poder estar disponible de la tarde para competir. Así que es lo que hay, ¿no? Así que nada, nos vamos a la carrera. Ya, final. En FIA Gran Turismo Champions y Nations Cup 2018 6. Tempor de la final ronda 5. Quinta carrera, un todo más logo, Maggiore. Ahí veis el Audi TT. Y el Corvette y un Ferrari. Madre y vea, las primeras tres plazas que no son los coches cheto, digamos, en el circuito. Pole posición para MIE 46 con el TT Cup. 29, 7, 17. Segunda posición para Sánchez GTR con el BC7, grupo 4. 29, 7, 57. 40 milésimas de diferencia. Jill Biller 27 con el Ferrari 458. 1, 32. 1, 33 para el Lamborghini de Maverick. El mejor piloto de la parrilla, teóricamente. Ahí viene el señor Quinto con su M4 en quinta plaza. Sexta posición para Tom 93 EK con el GT86 con el Toyota. A contención Goyo QR con el Bayron. Piloto peligroso, hemos visto que es correoso. Octava posición para Apolo Alex 99 con el Porsche. El piloto alemán, aquí viene el piloto español. B 88, Águila B 88. Chris Tadek, piloto español con el Porsche de Red Bull. A contención viene el... Joder, se me olvidó los números de esa bandera. Bueno, Justin con el Megane Tropi. Hago algo, el español con el Bayron. Decimos, ¿no? Decimos, ¿no? Decimos, tercera posición para otro Bayron. A Domawoc, 7. Fijo 81, el piloto español en el decimocuarta posición con el casco de Alonso. Decimocuinta posición para el piloto italiano con el Nissan GTR. Decimocuinta posición para Flap Kake, el piloto inglés con el Bayron. Otro GTR por aquí para Snip Whippers. Para el piloto inglés. A continuación viene Flipaldinho con el Porsche y a continuación el Bugatti de Barachero. 75 y en último posición para Quitapellejos con 1.34. Nos ha dejado bastante mal. Puede ser 1.34. Prepárense que esto va a comenzar ahora mismo. Mi E46 defiendo la pole. Parece que el TT no tira tanto como antes, ¿eh? Bueno, se mantiene. Vale. Ni he cogido distancia en estos momentos. Ha entrado un forzado en esa curva y en el Ferrari por detrás. Es casi un segundo con mi E46. Se está escapando en estos primeros compases de carrera. A ver si puedo hacer en algunas vueltas y plantearle cara. No, 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 no vamos a ver porque te parece un coche muy competitivo, cuidado tengo que cerrar el ángulo más pronto bueno, medio segundo tengo el treno me he hecho encima de él la frenada tengo el ferry ya pegadito otra vez esto es una carrera muy intensa la verdad, o sea, está siendo súper intensa 34 yo creo que se va a notar muchísimo los neumáticos que el tracción de la entrada del TT contra el Corvette y el Ferrari y es donde puede pecar él en las curvas del gaste y que va a perder velocidad aparte que salió muy bien de esta zona intento dejar espacio, lo siento mía rueda, rueda madre mía tú rueda madre mía, 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 ru ojo al dt ojo al dt ojo al dt que viene muy fuerte ahora es algo muy pegado y creo que la potencia del corpio me puede ayudar ahí está ese v8 americano que siga zoomando en la recta 31 para el piloto inglés que no sé dónde está el objetivo muy buena atracción del lado dt muy bien por mi la contracción salimos bien Ya está, la cagada de la carrera Fallo de la carrera Estaba luchando por una victoria especial Lo siguiente Era un carrerón Por una lucha de los dos italianos De los coches italianos El tracción a las cuatro Y el motor central Contra motor central, tracción trasera Vamos a ver Ahí está el motor delantero, tracción trasera Es que aquí hay de todo Hay variedad de marques y variedad de coches Lo que queremos es el gran turismo desde el principio Bueno, ha salido súper bien Ahora Pensaba que iba a perder muchísimo tiempo Y he perdido tiempo, pero Pues por encima del piano Mal pero bueno Vuelta 5 de 17 O sea, cuidado con la carrera que se puede venir He perdido, casi pierdo el coche Casi pierdo el coche, chavales Esto está siendo muy intenso Piano El otro piano rápido Rebufo al Ferrari El Ferrari se va a arriesgar Tiene penalización el Ferrari No entiendo por qué Pero bueno, tiene penalización Yo no tengo penalización Y tampoco entiendo por qué Bueno, otra vez en la batalla Con Maji Este coche se fue yo muchísimo Con los neumáticos A lo mismo En los neumáticos Sale más rápido la última curva Pero creo que ha cometido un error Bueno, el Lambo está tercero Ha hecho muy bien la curva 30-0 Tom Sale muy bien el GT Pero el Lambo salió genial De ahí La verdad es que yo creo que no estamos acusando demasiado Demasiado todavía El desgaste de los neumáticos Esos que están bastante trillados Cuenta 7-17 Debolece de la posición al Polyman Vale, los neumáticos están muy gastados Por lo menos el delantero izquierdo Por lo menos el delantero izquierdo es exagerado lo que está desgastado Pero vuelta 8-17 Creo que hay que aguantar por lo menos hasta la vuelta 9 o la 10 Tomamos de gasolina Una vuelta más ¿Hay que hacer parada en esta vuelta o qué? Eh, los ha frenado muchísimo, tío Siento, Maye Vaya sanción De 6-17 más Pero no ha sido por el toque Ha sido por... Por, digamos Comerme la curva No hay neumáticos, tío Vale, es el momento de entrar a box Peter Stop Voy a llenar el depósito entero Madre de Dios Lo que se puede gocer aquí 8 y 8 son 16 Hay que poner consumo al 2 Bueno, hay Maverick El Lambo no para Tom tampoco Los dos alemanes no paran Aquí ya en el tanque hasta arriba Aquí puede estar mi perdición, eh Ojo al dato Maye entrada con más gasolina Y la parada la va a ser mucho más rápida Eso sí Bueno, salgo detrás del Ferrari Tengo dos ingleses detrás Vale, Gilles Geras Ferrari Sale Ha salido por delante de mí De momento el piloto alemán No para el Lambo Bueno, aquí hay golpes de todo tipo Van a boxe de repente Ahí me han jodido Me estás quitando tiempo, macho Y tú no has parado Es que encima ahora mi coche no corre Mi AI-46 está en primera posición Me alegro muchísimo, eh Yo creo que me he dibujado de la victoria Buah, qué pasado Qué lijada, tío Sí, me he tenido que despedir la victoria por cojones No, no, no ¿Dónde te coño te eres que ahí vas? No sé Me alegro que es el Lambo Cuidado que el Lambo está detrás Ya para más tarde Ese tío va a tener más ritmo Final de carrera De todas, se ha hecho una estrategia de parada más tarde Y ya está Tiene que haber ya ahorrado de consumo Dos vueltas antes Las dos vueltas antes de parar Así me puedo acercar a este grupo Sé que la victoria está a seis segundos Sí, tengo que perder mucho tiempo Eso es horrible No, 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 no No, no, no 5,7 vueltas Es una lástima porque me estaba gustando muchísimo la carrera Hay que felicitar a Mi AE Así con eso no me ponen sanción Porque tengo que perder 3 segundos Bueno, 93 milísimas No, 93 milísimas Vale, vuelta 12 de 17 Bueno, he perdido otra posición más Es una lástima, de verdad es una lástima Qué lástima, joder Había lucha por todo Me he descolocado cuando me metió la primera sanción y ya la he cagado con los 3 segundos Por eso me he valido el juego de sanción, tío Es que no me he saltado curva ni nada Bueno, entra a boxes ahora Ah, no Digo, no me jodas No creo que haya intentado aguantar la carrera entera con el mismo Los mismos neumáticos y el mismo gasolina Bien, ese segundo no te lo he sacado No tengo penalización No puedo ser el medio de la aspiración de este tío Prácticamente Te voy a poner la frana de los aves No puedo ser el medio de la carrera Ojo, el piloto suizo Ojo, el piloto suizo Muy buena carrera de Tom también Hay que decirlo Calladito, pero ahí está Con un 1.35 La vuelta rápida es suya Vuelta 15-17 Vuelta 15-17 2,7 vueltas yo creo que ya ha robado suficiente gasolina bueno, para intentar tirar el machete lo que queda por eso ni se te cuero ponerme a sanción entra a boxes en la vuelta 15 impresionante para Águila no, no, no el podio ya está imposible así que ya está 4,98 segundos voy a perder la cuarta prosición bueno, entrando en la última vuelta me queda justo 1,1 de gasolina se me va a acabar la gasolina antes de entrar a la meta también agarra los neumáticos, eso sí pero ha sido una carrera que me ha gustado la verdad chicos a pesar de que voy a quedar quinto o a lo mejor sexto incluso, pero la pelea por la pole la batalla inicial en la carrera ha sido ha sido ni hay pierde la primera posición en la última vuelta ¡qué lástima! no puede ser tío cuarta posición final por delante del TT de MIAE ¡qué lástima! ¡qué lástima! ¡qué lástima! se le ha acabado la gasolina en la última vuelta MIAE ¿a cuánto ha entrado? una lástima, verdad una lástima sinceramente que no ha sido ni medio normal bueno, Goyo decimo tercero me voy a dar un aplauso por el carrerón que acabamos de hacer he sido el primer español que es una cosa que me importaba muchísimo de cuarta posición a puntito del podio a pesar de que salimos segundos yo creo que pudiéramos luchar por la victoria pero bueno ha sido el error ese de meterme por dentro a MIAE46 e intentar robarle la cartera el que me ha provocado la primera sanción y luego los tres segundos que no sé dónde cojones han caído pero bueno, ha sido espectacular carrera que ha pasado muchas cosas muy entretenida visualmente y muy divertida lo que es para para cómo lo hemos corrido hemos perdido dos plazas sí, pero yo me la paso genial con el Corvette mejor puntuación dividida de la temporada cuarta posición no está nada mal yo me voy bastante contento después de esa carrera para la Copa de Naciones después del autódromo Lago Maguiore o este pues nada subimos a sí, subimos a S perfecto 102.000 créditos 430 puntos de kilometraje y los kilómetros pertenientes subimos puntos carrerón bueno, lo siento qué lástima, tío qué lástima, joder bueno, bueno aquí vemos a alguien que ha bajado a B otro A ha sido muy divertida la carrera la verdad Gilles 27 salía tercero y acabó tercero Tom el del GT86 ha ganado fíjate haciendo un 1-30-0 yo no he podido pasar de un 1-34 1-31 para MIAE 1-32 para el Ferrari y 1-31 para el esto o sea la carrera estaba petallísima en la puerta de delantera 30 38 33 luego ya están 30 este hago algo 31-0 31-1 31 36 38 30 y bueno Chris Breaker Porsche 33 33 33 la carrera ha sido cuanto menos satisfactoria y espectacular yo me lo he pasado como un enano de verdad vamos a ver cuál es el coche que nos dan a ver a ver a ver cojo un auditito en la última vuelta me jode mucho por MIAE 46 ha sido una lástima pero ha sido una carrera limpia yo creo que ha sido bastante limpia ha sido al límite ha habido de todo y ha sido apasionante la verdad es que yo me lo he pasado genial y me lo he pasado hasta ahí me parece una carrera espectacular así que nada hasta aquí llega la carrera que espero que os haya gustado de verdad dejar un buen me gusta favorito suscribiros al canal si no lo estáis y es un like que tenemos aquí dentro y nos vemos en próximos vídeos directos y demás un saludo muchísimas gracias y hasta la próxima adiós